Señores, hoy os traigo un videojuego de mi infancia, y sí, es un videojuego que, la madre que me parió, se me olvidó la existencia de él. O sea, a veces me acordaba de su existencia y decía, oh, yo cuando era pequeño jugaba este juego y me recuerda mucho a los Dark Souls de a día de hoy, ¿sabes? Y es como, hostia, pero ¿cómo se llamaba este juego? Y se me olvidaba el nombre, se me olvidaba, hasta que yo hice un grupo familiar en Steam con mi hermano y me llevé una sorpresa. Y la sorpresa es que mi hermano, en su biblioteca de juegos de Steam, tenía este videojuego en concreto, Blade of Darkness. Ya te digo, tiene varios nombres, depende de la región en donde se ha publicado, en otros sitios era Severance Blade of Darkness, en otros sitios yo lo conocía como Blade The Edge of Darkness. O sea, tiene diferentes nombres, pero bueno, es Blade, yo lo llamo Blade, ¿vale? No es el Blade de Marvel, ¿vale? No nos confundamos. Es un Blade de estilo Dark Souls y es increíble este puto juego, tío. Eso sí, este video está patrocinado por GBG Mall, porque con GBG Mall podéis conseguir claves de Windows a unos precios bastante económicos. ¿Por qué estas claves son baratas? Bueno, pues más que nada porque son claves OEM, se ligan a tu placa base. Así que bueno, si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo, pues que sepáis que esto es una muy buena opción. Tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo y usad el código de descuento AW25 para ahorrar algo de dinerito. Y ya os digo, es fácil de activar, es fácil de hacer y pues maravilloso todo. Pues sí, este videojuego es como el padre de los Dark Souls. Y de hecho, no me extrañaría que Miyazaki se hubiera inspirado en este videojuego para hacer su famosa saga de juegos de los Souls. Empezando por Demon's Souls, luego Dark Souls, Bloodborne, todo eso. O sea, yo creo que se ha inspirado en este juego de alguna manera. Y lo mejor de todo es que este videojuego es del año 2001. Este juego es antiguo, tiene ya su tiempo. Y ojo al dato, madre mía, o sea, para su época este juego es bastante avanzado. O sea, para ser de 2001, ojo a las físicas. O sea, mato a los enemigos y se les caen los brazos, o sea, con físicas. Y de hecho puedes recoger cosas, lanzarlas y todo tiene sus físicas. O sea, para su época esto está bastante avanzado. Pero aquí viene lo más alucinante de todo esto. Este videojuego está hecho por un estudio español. De hecho, con su sede en Madrid. Es curioso. Eso sí, Rebel Act Studios, que es el estudio que hizo este videojuego, fue fundado en 1996 y cerró en 2002. ¡Qué mal! Porque este juego, Blade of Darkness, salió justamente en 2001. Y al año siguiente el estudio ha cerrado. Y es que es una pena. Y como se comenta aquí, efectivamente, este videojuego vendió poco. Vendió bastante mal, por desgracia. Y bueno, pues tuvo que cerrar el estudio. El juego se hizo originalmente para PC. Y estaban trabajando en una versión para Xbox, la Xbox original. Pero como que la cosa no salió muy bien. Había bastante piratería en esa época. Los estudios pequeños... Lo tenían bastante difícil para hacer dinero. A día de hoy, creo que es más fácil hacer dinero siendo un estudio pequeño que antes. Porque antes era como más difícil hacer publicidad de tu propio videojuego y venderlo en diferentes stores. Tenías que venderlo en físico y era más complicado. Ahora con todo el tema de la distribución digital es más fácil. Es una pena porque este videojuego es un puto juegazo. Y es una pena que haya cerrado el estudio. Pero quiero hablaros de lo que es este videojuego en cuestión. Porque la madre que me parió es impresionante. Fijaros, en este videojuego, sí, efectivamente, son menús bastante arcaicos. El estilo del juego es bastante viejo, bastante antiguo. Pero, de verdad, fijaros en el gameplay, ¿vale? Porque el gameplay es bastante estilo Dark Souls. De hecho, el juego te pone un tutorial que, bueno, te explica un poquito cómo funciona el juego. Cómo son los movimientos, cómo son las diferentes acciones que puedes hacer en el videojuego. Pero es que el movimiento de este videojuego es muy parecido a los Dark Souls, tío. O sea, puedes correr, puedes andar, puedes hacer los típicos esquives. Puedes hacer un esquive hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda, derecha. O sea, hay diferentes esquives. Entonces, puedes fijar objetivo en los enemigos, tal y como haces en los Dark Souls. Puedes fijar objetivo. O sea, que puedes, básicamente, fijar objetivo y ir, moverte alrededor de un enemigo libremente. Cosa que me parece increíble para la época 2001, repito. Esto es algo que se empezó a hacer, realmente, en Zelda Ocarina of Time 1998. O sea, que este juego, en 2001, ya haciendo eso, también me parece bastante fuerte. Tienes diferentes tipos de ataques. Eso sí, aquí en este juego no hay ataques ligeros y ataques pesados, como en un juego de Miyazaki. Sí, sino que son ataques que es un poco parecido a los juegos de lucha. ¿Sabes que en los juegos de lucha haces como media luna y todo esto con el joystick o con la cruceta para hacer diferentes combos con tus armas o con tus ataques? Bueno, pues aquí es básicamente lo mismo. Haces diferentes combos. Depende del arma que tienes. Si tienes una espada, una espada en particular, pues tienes combos diferentes. Y hay una lista de combos que puedes mirar en el propio juego y te dice, oye, pues flecha arriba, flecha atrás. Y haces un ataque en particular con la espada y todo eso. Me parece brutal. Pero es que, ya te digo, la dinámica del juego es muy parecida a lo que es un Dark Souls. Son super niveles bastante grandes. Son niveles que no son normalmente muy lineales. Son niveles donde tienes que explorar. Tienes que resolver ciertos puzzles. Tienes que recolectar a lo mejor diferentes tipos de llaves o diferentes tipos de objetos para seguir avanzando. Entonces, son niveles relativamente bastante amplios, con bastante exploración, bastantes enemigos. Hay encuentros bastante difíciles de vez en cuando. Y es que este juego te premia por la paciencia. Al igual que un juego de Dark Souls. Si tú vas a lo loco y vas sin estrategia y vas sin planificar tu ataque, normalmente este juego te va a penalizar y te van a matar. Entonces, en este juego tienes que jugar un poquito con el espacio, apartarte. Si hay un grupo de enemigos, pues apartarte lo máximo posible y atraer a uno y matarlos uno a uno con calma. O sea, tienes un sistema de inventario bastante sencillo, pero también bastante parecido a Dark Souls. Puedes tener diferentes tipos de escudos, diferentes tipos de espadas o armas y que vas guardando en tu inventario. Vas subiendo de nivel y cuanto más vas subiendo de nivel, más resistencia tienes y más destreza tienes para poder manejar diferentes tipos de armas. Que también, ya te digo, eso es algo propio de los Souls. O sea, es algo que me parece impresionante. Por ejemplo, cogí una espada élfica en el juego. No sé ni siquiera dónde, no me acuerdo dónde. Pero cogí una espada élfica. Y claro, yo tenía un nivel bastante bajo. Y cuando usaba la espada élfica, simplemente hacía un ataque o dos y ya se me cansaba el personaje. Pero luego subí un par de niveles más o así y ya luego al atacar con la espada élfica ya no se me cansaba el personaje al atacar con ella. Entonces, no puedes en este juego coger una arma súper poderosa y usarla desde el primer momento. Porque tienes que hacer que tu personaje suba de nivel y entonces luego ya puedes usar ciertas armas. Cosa que me parece increíble. Porque evidentemente en este juego no tienes un sistema de estadísticas de tu personaje que puedes ir tú personalizando poco a poco. Como en los Souls, ¿vale? O sea, aquí las estadísticas suben automáticamente con cada nivel que subes. Pero bueno, quieras o no, para ser del 2001 no se le puede pedir demasiado. O sea, para ser del 2001 ya me parece increíble lo de este videojuego. Y aún así, o sea, es increíble. Y fíjate, yo creo que Miyazaki se ha inspirado en este juego. Lo dije antes pero lo vuelvo a decir. ¿Sabes por qué? Porque hay un jefe en particular. Por desgracia no lo pude grabar en mi partida porque todas las imágenes que habéis visto hasta ahora son grabaciones mías. Pero esto es un video que he pillado de YouTube porque se me olvidó grabar este combate. Pero hay un momento donde te enfrentas a un caballero gigante que está súper chetado, es súper poderoso. Y que no lo puedes matar fácilmente al principio. Pero lo que es muy curioso es que este caballero me recuerda al caballero que ves en Dark Souls 2. De hecho, bueno, claro, Dark Souls 2 no está hecho por Miyazaki. Pero no sé, es como que se ve que hay una inspiración aquí curiosa. Porque este caballero cuando lo derrotas es un caballero que no lo derrotas del todo y se va para que luego te enfrentes con él en otro momento. Y me recuerda mucho al caballero este del Dark Souls 2 que también lo encuentras al principio y luego se va. Y luego lo vuelves a encontrar en un combate más adelante. Y es como... No sé, y además incluso el diseño del personaje en sí es muy parecido. No sé, es que me recuerda mucho a Dark Souls este juego. Es que es demasiado parecido. Es el padre de los Souls, tío. Pero claro, cuando empiezas este videojuego tienes diferentes personajes. Porque tú me has visto hasta ahora con este personaje pero también puedes jugar con otros personajes. Una chica y una chica que tiene destreza con palos y lanzas y arcos. Luego tienes el enano que tiene su destreza en armas como hachas, hachas de dos manos también y todo eso. Luego tienes el bárbaro. El bárbaro que tiene su destreza con armas de dos manos y es fuertísimo, ¿no? Y pues cada personaje tiene como su campaña y tiene como sus niveles en particular, exclusivos. Es como que, no sé, sinceramente estoy sorprendido con cómo este videojuego ha envejecido tan bien. Y de hecho la versión de Steam que tiene este videojuego han mejorado hace poco. Bueno, hace un año justo, en 2023. Hicieron una update, un parche donde metieron gráficos HD, mejoraron un poco el tema de los controles con mando. Porque hay que dejar claro que este juego fue originalmente hecho para PC y solo con controles de teclado y ratón en mente. Pero lo han lanzado otra vez en Steam, lo han relanzado y ya te digo, con controles de mando ya optimizados y todo. Y se puede jugar bastante bien con mando. Ya te digo, los controles en este juego se sienten anticuados. El movimiento del personaje se ve un poco tosco, se siente un poquito tosco. Pero una vez te acostumbras con estos controles, la verdad es que no está nada mal y es impresionante. Pero lo que es impresionante es como la comunidad sigue haciendo mods de este videojuego. Si vamos a páginas web populares de modificación de videojuegos como ModDB o Nexus Mods, pues puedes ver que hay gente que ya te digo, mira, fecha 2024, 2024, 2024. Estas son mods de este videojuego a día de hoy, de este videojuego. O sea, un videojuego que es del 2001 y que sigue teniendo mods a día de hoy, tío. Y de hecho, una persona está haciendo una cosa muy loca, que es una mod de cooperativo para poder jugar con amigos a este videojuego en lo que es en la historia y todo eso. Me parece impresionante como aún a día de hoy siguen haciendo cositas para este juego. Estoy alucinando. O sea, es increíble. O sea, yo os digo, si tenéis un poquito de dinero, os animo a que pilléis este videojuego. Porque no solo está para Steam, sino que ahora está para las consolas actuales y también para Nintendo Switch. Y podéis comprar Blade of Darkness. Ya te digo, en el caso de Steam, lo tenéis a un precio ridículo. Está por 6 euros ahora mismo en Steam. Sin la oferta, está a 12 euros. Que bueno, quizás es un poco caro para ser un juego tan antiguo. Pero bueno, 6 euros, 10 euros, no está nada mal. Y tío, si os gustan los juegos estilo From Software, estilo Souls, este juego es increíble. O sea, me parece un maldito juegazo. Pero ya te digo, no te esperes la calidad de un juego de From porque obviamente no la vas a tener. ¿Vale? Porque es un juego de 2001, tío. Hay que meterse en el contexto histórico de cuándo ha salido esto. Un juego de 2001, de un estudio pequeño de 20 personas de Madrid, de España. Y que hayan conseguido hacer esto de locos. Me parece increíble. Y ahora pues me he enganchado, tío, al puto juego. A lo mejor me lo vuelvo a pasar. Porque yo me acuerdo de haberlo jugado hace mucho, cuando era pequeño, cuando era un niño. Pero yo era muy malo, tío. A día de hoy, ahora lo estoy jugando y lo estoy llevando bastante bien. Me está gustando muchísimo. Me está gustando más ahora, de adulto, que cuando yo era niño. Increíble. En fin, chicos, dejadme en sus comentarios qué opináis. Dadle al like, suscribíos, dadle a la campanita. Y recuerden que la vida es hermosa. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.